Muy cantinito, saludito, por si están oficiando, ya nos tenemos que ir, nos falta una rolita más. Otra cosa, ahorita voy a poner unos audios de una persona que fue y que miró que estaban haciendo un fraude, le están pagando a las personas que se van a tomar fotos con la Chepa Torres, así como lo oyen, para que vuelvan otra vez a la línea y la línea no se borre, o sea, pueden creer, tremenda pendejada, o sea, no, 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 pero bueno, de tal palo tal, ya todos están pendejos a la vera.